El atletismo Estaba dudando si ponía una foto mía o no al principio. Es un poco ego el tema, pero tiene una razón. Porque es finalmente cómo he llegado hasta aquí. Yo soy, por si acaso, el de verde. El atletismo me ha permitido un par de cosas. Una de ellas, poder pasear por las ciudades. En esta laguna, la Laguna Lalay, en Cochabamba, he pasado bastantes tardes, aproximadamente 12.000 horas, corriendo, no siempre dando vueltas a la laguna, pero corriendo y respirando ese aire que a veces no es el más puro. ¿Cómo empezó todo esto de correr? En los Juegos Olímpicos de Barcelona, el año 92, mi entrenadora, Jackie, nos dejó por unos días para ir a competir a los Juegos de Barcelona. Ella era una de esas cabecitas que está debajo de la bandera olímpica. Fueron unos Juegos muy especiales, no solo porque la música la hizo Freddie Mercury, que finalmente no la pudo cantar, y porque realmente era el relanzamiento de la ciudad de Barcelona al mundo, sino también porque había una de las figuras que a mí me inspiraron como atleta. Ese se llama Carl Lewis, muchos de ustedes lo deben conocer. Le llamaban el Hijo del Viento. Y me empecé, yo de chico tenía 11 años, cuando iba a comprar pan a la tienda de mi barrio, corría por la curva, imaginándome que era Carl Lewis. Y por mucho que hice pesas, pesas, flexiones, saltaba, nunca pude hipertrofiar el músculo como él. Lamentablemente. Entonces eso me causó un poquito de frustración. No podía tener ese brazo. Entonces, en algún momento dije, ¿de verdad tengo que parecerme a Carl Lewis? Entonces conocí la historia de este señor, que se llama Fermín Cacho, que precisamente fue campeón olímpico en Barcelona en 92. Entonces dije, quizá el que me tengo que parecer es a Fermín un poco más que a Carl Lewis. Entonces un poco reevalué mi forma de entrenar. El año 2001 batí una marca nacional y el que entonces era viceministro, Juan Antonio Terán, que está aquí presente hoy, me invitó a una premiación. Él no me conocía, yo tampoco a él. La premiación era a las 8 de la mañana. Hubo una sesión de fotos. Y luego él tenía una reunión, no sé, una reunión de gabinete o lo que fuera. Y le dijo a su secretaria, por favor, entretenga al chico hasta que salga su vuelo a las 3 de la tarde. Y la secretaria no sabía qué hacer. Y yo a Juan Antonio le dije, mira, solo te pido una cosa. Un conocido mío, Mauricio Prudencio, gran nadador, se va a un centro de alto rendimiento a ver si también puedes hacer algo por mí. Finalmente fui al centro de alto rendimiento en Valladolid, centro de tecnificación deportiva. Y ahí aprendí un par de cosas. Bueno, para empezar, cuando llegué, el entrenador me preguntó, bueno, ¿cuáles son tus objetivos a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Qué has pensado que van a ser tus microciclos y tus macrociclos deportivos? Y me estaba hablando en castellano, pero para mí era arameo antiguo. No sabía qué me estaba diciendo. Entonces, con este entrenador nos pusimos una forma de entrenar que era sistemática, sistematizaba el entrenamiento. Entonces, a partir de ahí, yo pasé a ser un atleta adulto, digamos. Esto me permitió algunas alegrías. Quedé en su campeón iberoamericano en los campeonatos iberoamericanos de Puerto Rico el 2006, batía algunos récords nacionales y participé en un par de Juegos Olímpicos y en cinco campeonatos del mundo. Lo que me permitió viajar por bastantes países y, sobre todo, conocer los espacios públicos de las ciudades donde yo iba. Caminar, correr, andar por estas ciudades viendo a sus comunidades, viendo a su gente, lo que hacía, cómo se divertía, cómo interactuaban en el espacio público, para mí fue más que una universidad. Habían ciudades de todo tipo, ciudades más conservadoras, más grandes, más pequeñas, ciudades creativas, donde veías la manifestación de esta gente, de estos artistas, que finalmente también eran personas como los deportistas, que arriesgaban una vida productiva, digamos, una carrera más clásica, por meterse a algo que era incierto, ser artista, ser deportista. Entonces, eso a mí me inspiró bastante. Había lugares que visité, uno de ellos era la plaza Yema el Fená, en Marruecos, en Marrakech, que no tenía infraestructura. Era simplemente una explanada donde la gente interactuaba, todo tipo de personas y de profesiones. Habían cocineros, habían viandantes, habían caminantes, músicos, faquires que se trababan espadas y era un lugar mágico sin tener ninguna infraestructura. Encontré también sitios que tenían infraestructuras que estaban prácticamente en ruinas, edificios de la antigua Unión Soviética, como en Budapest, el Bar Simpla, que era un lugar donde organizaban todo tipo de eventos culturales y ahora es un referente en Europa del Este nacido de cuatro emprendedores. Esto me llevó a pensar en algunas tensiones que habían entre lo que tradicionalmente nosotros hemos considerado alta cultura y la cultura popular. La cultura que salía de aquellos carnavales y fiestas paganas y la cultura del bel canto y de la ópera, digamos. Y esa tensión de alguna manera se fue difuminando. El Internet, la llegada de Internet fue acortando esta brecha que para nosotros es una tensión incluso étnica en nuestro país y con la llegada del Internet se acabó el poder de los intermediarios. Yo tenía un par de primos y amigos que se iban de vacaciones a Nueva York, a Manhattan y otros se iban a Japón y nos contaban las maravillas que veían ahí. El artista que había expuesto en la Gran Manzana y luego nos contaban el concierto que ha venido de Leonard Cohen y nosotros, como no conocíamos otra cosa o por lo menos yo, tenía que creerme que lo que él me contaba era lo máximo que había en el mundo. Entonces, los intermediarios dejaron de ser tan importantes y de alguna forma cambió nuestro patrón de consumo. Nosotros accedíamos a todo lo que había afuera desde nuestras pantallitas. Incluso a charlas súper interesantes que si no hubiéramos estado becados en Boston o en París nunca hubiéramos podido ver precisamente como las charlas TED. Todo esto empoderó a la gente y a sus comunidades en ser más exigentes. La gente empezó a decir oye, ¿por qué no pasa esto en mi comunidad? ¿Por qué no pasa aquí? Un claro ejemplo es Gabriela y su equipo que dijo oye, yo quiero ver un TED Talk con mi gente que hable de mis cosas ¿por qué no va a pasar aquí? Y estamos en el TED de Plaza de la Calleja precisamente un poco para exigir eso y para compartir ideas creativas. Pero esto no se me ocurrió a mí, o sea, se me ocurrió a mí pero no fui yo el primero en pensar esto. Gente ya bastantes años antes había pensado esto de empoderar sus comunidades y decir ¿por qué no aquí? Uno de los lugares que más me impactaba a mí y que son referentes personales son el Proyecto Martadero. El Proyecto Martadero es un proyecto multidimensional de una comunidad que ha pedido oigan, hagamos algo aquí. Y así como apareció un Proyecto Martadero en Cochabamba que hoy es un referente cultural en el país apareció al mismo tiempo y sin ponerse de acuerdo un matadero en Madrid que venía gestionado por muchas asociaciones entre ellas la de Diseñadores de Madrid la Central del Diseño y que tenía una visión muy similar. Y en ese momento también aparecieron otros espacios Kiosco aquí La Manzana 1 apareció el Teatro Nuna en La Paz y así se fueron multiplicando las iniciativas porque pedían más cosas a su comunidad y no siempre quejándose solo a la administración pública. Entonces dando vueltas a esto yo pensé una de las pocas cosas que yo sabía hacer era correr y había estado en un centro de entrenamiento entonces yo pensaba ¿por qué no se puede hacer esto en las ciudades? ¿Por qué una ciudad no puede concebirse como un centro de alto rendimiento creativo? En esto me vino a la mente tengo una foto aquí a los lados en una está tres de los mejores delanteros bolivianos del siglo pasado Echeverry, Ramos y Sánchez triunfaron en Europa y en Estados Unidos y ellos surgieron de un brote espontáneo en un equipo local y pequeño como es Destroyers el ejemplo más grande digamos de un brote surgido en una ciudad probablemente que nos viene a la mente es el de Steve Jobs Bosniak y Bill Gates en San Francisco a pocas cuadras ambos estaban descubriendo cosas en sus garajes entonces también dije oigan y si salen brotes verdes en Bolivia o en San Francisco ¿por qué no podemos utilizar digamos la referencia deportiva para alentar un poco a nuestros emprendedores a nuestros creativos? y en eso claro a uno siempre se le viene a la mente Nueva York como el modelo pero ¿por qué todos tenemos que pensar en Nueva York? de repente tenemos que pensar en un modelo que se adecue un poco más a las capacidades y cualidades de cada uno me vienen a la mente un par de ejemplos en el atletismo Cuba Kenia Etiopía son referentes en el entrenamiento deportivo y no necesariamente porque tienen las mejores pistas sino porque tienen básicamente pasión tienen mucho talento y sobre todo mucha competitividad en la foto que vemos hay 20 kenianos que probablemente 12 o 15 de ellos sean de los mejores 20 del mundo en maratón es realmente una competición salir a entrenar con ellos a dar un trote por ITEN y así empecé a pensar hay un par de oportunidades tenemos oportunidades ahora están surgiendo cambios ahora una de las oportunidades que tenemos precisamente es el auge que hay de las industrias creativas las industrias creativas en el mundo todo todo el producto que suman el dinero que mueven es equivalente o mayor a la economía de la India y producen casi 30 millones de puestos de trabajo es decir uno de cada 100 puestos de trabajo vienen de las industrias creativas otra oportunidad que tenemos es lo poco que interactuamos en el espacio público y el margen de mejora que tenemos no solo hay que ver qué tenemos a favor sino el margen de mejora que nos queda en Bolivia según Naciones Unidas solamente un 18% de la gente en La Paz Cochabamba Santa Cruz y el Alto y 40% de la población boliviana interactúa en el espacio público la plaza hoy está llena aquí afuera pero no siempre interactuamos en el espacio público la gente también piensa en que la solución son las políticas públicas y lo son las políticas públicas son la solución son parte de la solución ahora no todas las no todas las políticas públicas se hacen en un plan estratégico diseñado por un consultor muy bien pagado por el alcalde muchas veces estas se fraguan en la vida real en la vida cotidiana la competitividad se incrementa en las aulas así como la inclusividad en los cafés y en las chicherías la gobernabilidad se da en las plazas también debatiendo hablando entre la gente y la sostenibilidad en los parques si nosotros disfrutamos del parque y del espacio público generamos una sociedad más sostenible porque pensamos que lo importante son los parques también tenemos una oportunidad aquí y es la demografía Santa Cruz dentro de 10 años probablemente llega a 4 millones de habitantes el alto junto con Santa Cruz está entre las ciudades que más van a crecer en América Latina y el crecimiento además trae crecimiento de millennials de jóvenes que además son nativos digitales no emigrantes digitales como yo o como mis padres son nativos digitales que además algunos hablan dos lenguas o tres ahí hay otra oportunidad estas oportunidades me llevan a pensar una experiencia muy bonita que yo tuve que es la Villa Olímpica la Villa Olímpica es un poco la utopía de cualquier urbanista durante dos semanas se concentran 10 mil personas las más talentosas del mundo deportivo en 6 kilómetros cuadrados que tienen todas las oportunidades del mundo es gente creativa que tiene entrenadores que tiene los mejores recursos y que están viviendo su mejor momento uno cuando va a una Olimpiada sabe que vive los 15 días más intensos de su vida en los que vas a cumplir el objetivo de tu vida entonces si de alguna manera tratamos de lograr vivir esa intensidad y que esa intensidad se viva en nuestras ciudades sobre todo con nuestra gente creativa y nuestra gente emprendedora podemos aspirar a tener una Villa Olímpica creativa en nuestras ciudades que son los motores más importantes del siglo XXI los entrenadores la técnica el entorno adecuado y las competiciones estos factores hacen realmente que los atletas tengan éxito entonces para que nuestras ciudades tengan éxito y sean sostenibles necesitamos que haya gente creativa necesitamos que hayan emprendedores que haya mucha interacción y que el sector público nos dé una mano cierro simplemente con una foto no quiero cerrar con una frase simplemente con una foto que es un techo del alto es una foto que salió en el New Yorker el año pasado con una foto de un edificio de Freddy Mamani es interesante el poder pensar que hay más arriba del techo en poder soñar algo que todavía no existe para que las cosas existan muchas gracias aplausos gracias